Con nuestro equipo de trabajo estamos llevando a cabo distintas actividades de investigación para estudiar el impacto ambiental en cuerpos de agua superficial del sudeste bonaerense producido por la agricultura y otros tipos de producción agropecuaria. Por un lado venimos monitoreando ambientes acuáticos, sacando muestras de agua y de sedimento para medir contaminantes como por ejemplo plaguicidas, tanto de origen de cultivos extensivos como intensivos. También nos interesa saber la contaminación por parte de la producción animal, para eso monitoreamos diversos fármacos de uso veterinario y también otras sustancias asociadas a la producción agrícola como son el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo que pueden afectar cuerpos de agua superficial. Otra de las estrategias que nosotros estamos utilizando para mitigar el impacto de las actividades agrícolas o ganaderas es la utilización de especies acuáticas remediadoras que propician de alguna manera el saneamiento de las aguas superficiales. Para ello, de forma simultánea a la medición de distintos contaminantes ambientales, lo que hemos realizado en estos tres años es una identificación de las diferentes especies de flora espontánea acuática que habitan los ecosistemas del sudeste bonaerense, como son diferentes arroyos y diferentes lagunas. Entonces, lo que nosotros hacemos en un principio es la identificación, en el cual colaboran diferentes investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también lo que hacemos es una selección de las diferentes especies que tienen capacidad diferencial de acumular y de alguna manera disminuir la cantidad de contaminantes que pueden existir en las aguas. En un principio lo que hemos realizado es la identificación de estas especies. Entonces, en este momento estamos trabajando sobre la selección porque tenemos estudios previos de algunas especies como por ejemplo la totora, la tifalatifolia, es un nombre específico, que tiene capacidad de absorber, de acumular en sus tejidos diferentes tipos de fármacos y de diferentes tipos de plaguicidas y también tiene capacidad de metabolizarlos. Asimismo, otros estudios que hemos realizado de forma previa consistió, por ejemplo, en evaluar la capacidad que tienen otras especies acuáticas como por ejemplo la falsa verdolaga de poder acumular contaminantes como por ejemplo la herbicida glifosato. Entonces, en este punto, este proyecto nos ha permitido avanzar en el conocimiento de diferentes plantas capaces de acumular estos contaminantes y también para ello hemos logrado construir un invernáculo para, en una segunda instancia, realizar experimentos bajo condiciones de hidroponía y también en mesocosmos para evaluar la capacidad que tienen las diferentes especies de plantas en acumular y transformar estos contaminantes en compuestos menos recalcitrantes para el ambiente. Gracias. 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 Gracias.